Vamos, adorándote, Señor, que es nuestra gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor, que es nuestra gloria y la honra. Maravillas haces tú, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, tú eres Rey. Maravillas haces tú, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, tú eres Rey. Maravillas haces tú, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, tú eres Rey. Maravillas haces tú, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, tú eres Rey. Maravillas haces tú, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, tú eres Rey. Maravillas haces tú, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, tú eres Rey. Maravillas haces tú, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú